Empezar este lunes con lo que es el mantenimiento del parque industrial. El señor alcalde a la cabeza de la Secretaría de Obras Públicas y del ingeniero Sergio Luna ha establecido tres cronogramas. Un cronograma inicial e inmediato que es el cronograma de mantenimiento, un cronograma mediano plazo y por supuesto el cronograma largo plazo que ya implica proyectos de envergadura. Inicialmente el día de hoy estamos juntamente con el directorio del parque industrial y los empresarios de la CAINCO, empezando a lo que es las actividades de mantenimiento, tanto así como bacheo como también la limpieza de todos los colectores y sumideros que se tienen en el parque industrial. Inicialmente se está haciendo una inversión de 3.5 millones de bolivianos en lo que es el mantenimiento. Por supuesto que los proyectos ya van a ir sumando y ya se va a tener una idea mucho más clara en los próximos meses. Gracias por ver el video.